El Espíritu Santo El Espíritu de Calo Jesús fue elevado arriba a los cielos Y el Padre Eterno hizo un cambio El cambio fue que el Espíritu de Cristo Entró a habitar en este cuerpo que usted le ve Bendito sea todo En el nombre de Yahvé De Jesús y de María